Para descomponer un número nos preguntamos, a ver, ¿este número se podrá dividir de forma exacta entre 2? Sí, ¿verdad? Porque termina en cifra par, así nos damos cuenta que se puede, así que entre 2 queda 4,000, entre 2, 2,000, entre 2 es 1,000, entre 2, 500, entre 2, 250, entre 2, 125, ahora ya no se puede seguir dividiendo entre 2 porque ya no termina en par. Para saber si se puede entre 3, suma las cifras, 1 más 2 más 5 sería 8, pero 8 como no se puede entre 3, entonces ese número tampoco. No, entonces entre 3 no, pero sí entre 5, entre 5, 25, entre 5, 5, ahora 5 entre 5, 1, y como ya quedó 1 al final, ahí termina. A este lado, ¿qué quedó? 2 y 5, así que por acá, una sola vez cada uno con multiplicación. ¿Dos cuántas veces aparece? 1, 2, 3, 4, 5, 6 veces, ¿verdad? Por eso exponente 6. El 5 aparece 3 veces, por eso exponente 3, aquí, y listo. Esta sería entonces su descomposición y el 2 y el 5 serían sus dos factores primos. Y listo, ahí termina.